Ay, pues ya que acabé, yo creo que voy a conectar mis audífonos a mi celular... Claro. Pero bueno, tengo la MacBook. Como sabrás, hay costumbres en la vida que nunca cambian, o quizás solo sean malos hábitos, como querer conectar tu teléfono a tus audífonos aunque ya no se pueda, gracias supongo, y también cuando vas a comprar audífonos, generalmente te fijas en las mismas marcas, y una de las más conocidas, por supuesto, es Beats, y hablando de Beats, el día de hoy vamos a hacer el video de los Orbeez 3 con entrada de 3.5 milímetros, yo creo que ya hace falta hacer un video de estos porque mucha gente me había estado preguntando de estos audífonos en particular, Así que les voy a platicar mi experiencia con estos audífonos, y también voy a responder un par de preguntas que me suelen llegar bastante seguido, así que bienvenidos a Foxology, ¡comenzamos! Empezamos por echarle un vistazo a qué es lo que hay dentro de la caja, como ya estamos acostumbrados, primero pues vamos a ver que lo que hay desde afuera, pues un poquito de las especificaciones, que vamos a encontrar, como ya es costumbre en este tipo de cajas, por acá Beats by Dr. Dre, de este lado una vista previa de lo que tenemos, y por acá unas palabras de Dr. Dre, y pues vamos a proceder a sacarlos de su caja, aquí los tenemos como siempre muy bien presentados, como ya los tienen muy acostumbrados Apple, vamos a quitarlos y vamos a ver que hay dentro, de este lado tenemos los pequeños repuestos de las gomitas, y por acá papeles, papeles lo mismo de siempre, un pequeño manual de usuario, una estampa de Beats, y garantías y cosas aburridas, ya sabes, ¿no? Y pues por acá vamos a sacar los Orbeats 3, rapidísimo, los sacamos de este lado, recordemos que esta es la versión de conector 3.5 milímetros, vamos a retirar su cable, y de paso es importante mencionar que en esta versión, a diferencia de la versión que ya tenía video en este canal, tenemos un poco menos accesorios, menos gomitas, menos cosas, ya no tenemos una funda, es algo importante de mencionar, es algo interesante, aunque no se echa tanto de falta. Ahora vamos a verlos un poquito más de cerca, por aquí tenemos los Buds, muy bonitos como siempre, con el cable plano, ya que característico de los Orbeats, en este caso en color rojo, por acá tenemos el control típico también de Beats, aunque es también obviamente compatible con todos los dispositivos Apple únicamente, por acá tenemos la separación del cable, bastante bien reforzada, y por acá tenemos, aparte de un cable de buen tamaño, el conector 3.5 milímetros, que también se ve de muy buena calidad. Ahora vamos a platicar de mi experiencia con estos Orbeats, la verdad es que tengo muchas cosas que decir al respecto, empecemos por las cosas buenas, ¿qué cosas me gustan de estos Orbeats? La verdad es que tengo muchísimas cosas que me gustan, empecemos por supuesto con el audio, que es algo muy importante, que es creo que lo más importante en los audífonos, y tengo que decir que bueno, ya sé que Beats es una marca muy sobrevalorada para mucha gente, que tiene fama de no tener un muy buen audio, depende mucho de tus gustos, a mí en lo particular no se me hace tan malo, aunque sí tengo que decir que mejoró bastante de unos años para acá, estamos muy acostumbrados a que Beats fuera esa marca con muchísimo bajo, que realmente no fuera tan buena en su segmento, sin embargo, es cosa que ha cambiado inclusive entre estos Orbeats y los Orbeats que hay, a los que les hice reseña hace tiempo con Lightning, cambió el audio, de hecho mejoró bastante, y es algo muy bueno porque es un audio mucho más equilibrado, por supuesto seguimos teniendo muy buenos bajos, pero ya tenemos una gama mucho más amplia de sonidos, siento que ya escuchas mejor los agudos, los medios, los bajos, ya como que es un sonido muchísimo más equilibrado, y es algo que me gusta mucho, por supuesto no vas a tener el mejor audio que te puedas encontrar en el mercado, por supuesto hay audífonos que se escuchan mejor, pero creo que por lo que te ofrecen está bastante bien, de hecho hablando de eso, es otra cosa que me gusta, que se me hace que es un muy buen precio, porque son unos audífonos al final de muy buena calidad, yo siento que son muy aguantadores, y de hecho muy interesante porque estos son mis terceros Orbeats, yo soy usuario antiguo, soy usuario asiduo de los Orbeats, desde los Orbeats de segunda generación, estos serían de hecho mis terceros Orbeats, y la verdad es que duran bastante, son audífonos muy buenos, te lo puedo decir porque aún así ya tienen varios años mis Orbeats 2 y aún funcionan, ya no los tengo yo, pero sé que aún funcionan, entonces son muy buenos, tienen muy buena calidad y estoy seguro de que te van a durar bastante tiempo. Y hablando de calidad, también el diseño es algo que me encanta de estos Orbeats, porque se ven bastante bonitos, de hecho sobre todo este color que es el del décimo aniversario, con el rojo y el negro típico de Beats, la verdad es que son muy bonitos, son muy vistosos, se ven muy bien, y bueno quizás no a todo el mundo le importe, pero yo que soy una persona que sí se fija mucho en el diseño, la verdad es que están muy bonitos, los disfruto bastante, y aparte que tienen estos pequeños detalles como que el cable es plano, lo cual ayuda a que no se te enreden tanto, que sea un poco más durable, y ese tipo de cositas, que el control por supuesto sea muy cómodo, y hablando de control, es otra cosa que me gusta mucho de estos Beats, el control es súper práctico y súper cómodo, de hecho de los mejores controles que hay, por supuesto no es único de los Orbeats 3, también lo puedes encontrar en otros audífonos Beats, por ejemplo los Beats X, los Beats Solo que traen el cable, por ahí creo que los Power Beats también, entonces es un control bastante cómodo, porque de hecho tiene muy buen tacto, es lo suficientemente grande para poder reencontrarse sin tener que estarlo mirando, los botones están muy bien ubicados, y algo que me encanta en particular de los Orbeats 3, es que la calidad del micrófono es muy muy buena, de hecho tienen, es súper clara, el audio es muy muy claro, y sorprende porque es un micrófono muy chiquito, a diferencia de sus hermanos inalámbricos, que ahí sí tengo que decir que no terminan de convencerme, el audio es muy malo, en estos audífonos la verdad es que el audio del micrófono es excelente. Ahora vamos a hablar de las cosas que no me gustan, la verdad es que estuve pensando un buen rato, no puedo quejarme mucho de los Orbeats 3, quizás si nos ponemos muy quisquillosos, hay cosas que podrían mejorar, por ejemplo, que nos incluyan accesorios en la caja, que es como solían hacer antes, nos incluían una funda de silicona parecida a esta, unos adaptadores para los oídos, pero pues realmente no es nada que yo considere indispensable, al final eso se beneficia con el precio, baja el precio un poco, y eso es bueno para nosotros al fin y al cabo, y no hay mucho más que me pueda quejar, la verdad es que son muy buenos, son tan sencillos que no puedo pedir mucho más, la verdad es que son muy buenos, quizás mejorar un poco más el audio, pero tampoco es que sea tan malo, creo que solamente son cosas que podrían mejorar un poco más, pero no tengo nada que quejarme al respecto. Ahora voy a pasar a responder ciertas dudas, la verdad es que si hay algo de dudas en el canal, es de los audífonos, entonces voy a pasar a responder las dudas que más me han hecho, empecemos por la más común y la más importante creo que de responder, Orbeats 3 o Beats X, esto va a depender mucho de tus necesidades, ¿qué es lo que necesitas tú? ¿Necesitas unos audífonos que sean prácticos, que sean fáciles de llevar? ¿Necesitas algo que sea cómodo? ¿Necesitas algo portátil? Bueno, pues vamos a hablar al respecto. Estamos hablando de que los Beats X tienen un precio un poco más elevado que los Orbeats 3, entonces bueno, ¿en qué casos yo recomendaría más los Beats X? En el caso de que tú seas una persona que siempre está en movilidad, que siempre está en la calle, que está haciendo ejercicio, que está moviéndose constantemente, creo que te recomiendo mucho más los Beats X porque van a ser muchísimo más cómodos y muchísimo más prácticos de llevar, ya que pues no tienes tantos cables, no te van a estorbar tanto, incluso creo que estos son más seguros porque en un descuido puedes jalar el cable y ya sea que te desconectes de tu teléfono o incluso dañes el cable, entonces en esos casos te recomendaría más los Beats X, aunque sea un poquito más elevado el precio. ¿En qué casos te recomiendo más los Orbeats 3? Pues en el caso de que tú quieras unos audífonos que sean simples, que los quieras conectar y los quieras usar y listo, no te tengas que estar preocupando por cargar la batería, no te tengas que estar preocupando por emparejarlos con el Bluetooth, que sea simplemente conectarlos y disfrutarlos y ya, no te quieras complicar la vida. Creo que en ese caso te los recomiendo mucho más. Además de que si tú no quieres gastarte el dinero que valen estos Beats X, pues la verdad es que el audio es casi el mismo, en cuestión de audio es prácticamente lo mismo, en lo que sí va a cambiar y que en este caso creo que sí te recomiendo mucho más los Orbeats 3, es en cuestiones de calidad de audio y de potencia. ¿Por qué? Al hablar de los audífonos Bluetooth, tenemos que tomar en cuenta un par de cosas. Los audífonos Bluetooth dependen de varias cosas para funcionar correctamente. Que el códec de audio de tu dispositivo sea compatible, y eso varía muchísimo. Que tu dispositivo tenga o no tenga entrada de audio, y que también, por supuesto, la potencia de tus audífonos. En este caso, al ser Bluetooth, tienen un poco menos de potencia y hay veces en las que sí se siente que les llega a faltar potencia, le subes el volumen y sientes que necesitas más volumen y ya no puedes subirlo más. Obviamente eso va a depender mucho de los audífonos. En el caso de los Beats X, llega a pasar aunque no es tan común. Lo que sí se nota bastante es la calidad de audio, porque sí llega a sentirse que si hay una canción muy comprimida, con muy baja calidad, se va a sentir mucho que no te alcanza el volumen con los Beats X. Sin embargo, con los Orbits la historia es muy diferente, porque al conectarlos de manera análoga, pues nos quitamos todos los problemas de los códecs de audio, de si es el Bluetooth correcto, si es la versión correcta de Bluetooth, y todo ese relajo, entonces es mucho más fácil porque los enchufamos, y aquí la potencia va a depender del dispositivo. En este caso, por ejemplo, en esta MacBook, tiene un amplificador bastante potente, de hecho, yo a la mitad de volumen conectando los audífonos, ya siento que tengo demasiado volumen, aunque eso también varía mucho entre dispositivos, porque hay algunos que no tienen tanta potencia como otros, de hecho, se está poniendo muy de moda que los que aún tienen entrada de 3.5 milímetros, ya no sea una potencia tan grande, aunque creo que sigue siendo un poco mejor que la de los audífonos inalámbricos, en la mayoría de los casos. Así que en ese caso, si quieres la mejor potencia y la mejor fidelidad de audio, te voy a recomendar siempre que te vayas por algo análogo, como es el caso de los Orbits 3. Otra pregunta que me suelen hacer bastante, ¿Orbits 3 o los Earpods del iPhone? Que es generalmente los que vienen con el iPhone. Pues tengo que decir que hay mucho, hay muy poco que comparar con los Earpods, porque los Earpods son un producto que te vienen de cajón con el iPhone, que pues prácticamente creo que Apple los pone más que nada por cumplir, por darte unos audífonos ya con los que utilizar el iPhone. Yo la verdad es que no los recomiendo mucho, porque estamos hablando de que valen más o menos la mitad de lo que valen los Orbits 3. Son más o menos 600 pesos actualmente en México. Los Orbits 3 están entre 1000 y 1200 pesos. Entonces hay mucha diferencia. La verdad es que si tienes el dinero en la mano y estás pensando si comprarte unos Earpods de Apple por ahorrarte un poco de dinero o irte por unos Orbits 3, yo te diría que mejor te vayas a lo seguro y te compres los Orbits 3, porque no tienen nada, no tienen punto de comparación. La calidad de materiales es muchísimo mejor, la calidad de audio es muchísimo mejor, me parecen muchísimo más cómodos y muchísimo más resistentes, porque los Orbits como que al final pues tenemos muchas ventajas en frente de los Earpods. La verdad es que solamente recomiendo los Earpods en casos muy particulares, digamos que de verdad quieras, quieras ser súper purista y necesites tener las cosas tal cual vienen en tu caja del iPhone. Sin embargo, yo creo que no vale tanto la pena. Otra cosa muy interesante que seguramente te habrá pasado por la mente, los Orbits 3 con 3.5 milímetros o con Lightning. Bueno, yo siempre voy a recomendar más los Orbits 3 con 3.5 milímetros por una muy sencilla razón, los puedes conectar a muchos más dispositivos, aunque cada vez son menos, pero aún así puedes conseguirte un adaptador y conectarlos, ya sea un teléfono con USB-C o un iPhone con el conector Lightning o ese tipo de cosas. Entonces, creo que valen muchísimo más la pena los Orbits con entrada de 3.5 milímetros a no ser que de verdad vayas a utilizarlo 100% con tu iPad con Lightning o con tu iPhone con Lightning o cosas por el estilo. Ojo, porque de hecho he visto que hay algunos iPods que no son compatibles, así que ten cuidado con ese aspecto. Entonces, yo la verdad es que siempre voy a preferir esta entrada que la de Lightning, pero bueno, hay casos en los que sí se les recomiendo más. Otra pregunta que mucha gente me va a hacer y que ya me ha hecho, por cierto. ¿Se pueden usar con dispositivos Android o con dispositivos Windows o cosas que no sean de Apple? Pues sí se puede, pero hay algunas cuestiones. Una de las cosas que vas a perder, por supuesto, si te cambias con un Android, es que vas a dejar de tener el control 100% funcional. Se puede usar con los Android y con Windows y demás, sin embargo, aquí va la cuestión. Al ser audífonos de Apple, Apple tiene un estándar en sus jacks de 3.5 milímetros. Como puedes ver aquí, tiene, digamos, con unos pines. Entonces, esos pines se alinean con los audífonos y hace que esto sea funcional. Con los Android, con los Windows, con demás dispositivos, no siempre están alineados. De hecho, es raro que funcionen. Entonces, puede que eso no te funcione bien si no las utilizas con dispositivos Apple. Otra pregunta típica. ¿Se pueden usar para hacer deportes? Yo considero que sí. De hecho, vienen preparados para usarse para hacer deportes. El control ya viene protegido contra líquidos. Entonces, si estás haciendo deportes y llega a caer un poco de sudor o un poco de líquido en el control, no te preocupes porque lo vas a soportar sin ningún problema. Yo ya los estuve ocupando y la verdad es que sí, se puede convivir muy bien haciendo deportes con estos. Obviamente, yo recomendaría más unos audífonos inalámbricos, pero si no tienes la posibilidad o no te gusta, se puede hacer perfectamente bien. En fin, como suelo hacer, vamos a hacer un resumen. ¿Para quién sí los recomiendo y para quién no los recomiendo? Empezamos por las personas a las que no se los recomiendo. Si tú eres una persona que está en constante movilidad y que siempre estás, digamos, en la calle o haciendo deportes o ese tipo de cosas, no te los recomiendo porque puedes utilizar mejor unos audífonos inalámbricos y audífonos que no son tan costosos y te van a dar una muy buena experiencia, no los recomiendo para personas como yo que ya esos dispositivos prácticamente ya no tienen ya no tienen puertos jack en ningún lado a menos que tengas el adaptador de 3.5 milímetros a Lightning que la verdad es que a mí no me gusta. De hecho, no me gusta tener que estar cargando con esto. Es muy incómodo. Yo no lo recomendaría. Yo no lo recomendaría. Así que, si no es el caso, yo creo que es mejor irte por unos audífonos inalámbricos. En fin, la verdad es que me gustan muchísimo los Surface 3. Aunque no sean mis audífonos principales, los fueron durante muchísimo tiempo y los sigo disfrutando bastante. Y bueno, si aún no respondí alguna de tus dudas, si tienes algún comentario, te invito a que me lo dejes en la parte de abajo y con mucho gusto te los voy a responder. Generalmente, en cuanto me llegan, los respondo. Y también, si te ayudó a tomar una decisión, te invito a que me la compartas, que me compartas tus fotos, tus comentarios, también en mis redes sociales, en Twitter como y por supuesto, que te suscribes al canal porque estamos haciendo muchas cosas interesantes aquí a que apoyes mucho estos videos porque todavía tenemos un buen camino que recorrer. Tengo otros audífonos a los que les voy a hacer un video y después voy a hacer una mega comparativa con varios audífonos, así que seguramente te va a interesar si estás un poco al tanto de qué audífonos te quieres conseguir o te gustan este tipo de cosas. Así que suscríbete, por favor. Y bueno, no queda nada más que decir. Así que te deseo muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches y nos estamos viendo en los comentarios. Chao.